muy buenas a todos amigos de derecha mexicana hoy vamos a tocar un tema un poco que no se ha hablado mucho en esto del progresismo pero que también es importante conocer sus implicaciones este y defenderlo como es este estar en contra de la eutanasia el famoso derecho a decidir vaya que se parece a algo que hemos visto con el aborto su famoso derecho a decidir este en este tema igual que la eutanasia la eutanasia este es un procedimiento médico por el cual este personal de salud le practica a una persona enferma este comúnmente en etapa terminada o con mucho dolor y sufrimiento este esta acción de acabar con su vida donde se dice que el paciente enfermo es quien tomó la libre voluntad suponiendo bueno se supone que una decisión en plena conciencia para acabar con su propia vida y bueno este tema es muy parecido al aborto nada más que aquí no se está acabando con la vida de los seres que están dentro del vientre de la madre sino que se está acabando con la vida de las personas ancianas que también es un sector muy vulnerable al igual como lo son los bebés y bueno qué es lo que se nos dice comúnmente estos progresistas con la eutanasia se nos dice que este que el adulto expresa libremente su voluntad de acabar este con la vida pero la realidad es de que él no es quien va a acabar con su vida sino que es un médico como lo mencioné quien le va a practicar la eutanasia y va a acabar con su vida entonces estamos hablando de que ya están participando dos o incluso más personas en esto qué otra cosa se nos dice que se usa para acabar el sufrimiento el dolor que porque es una enfermedad que no tiene cura o para evitar este sensaciones insoportables para los enfermos básicamente en estas dos cosas es en la que los progresistas se agarran para pretender este promocionar la eutanasia y como siempre los progresistas la verdad es que tienen una cultura de la muerte que yo no sé cuál es su obsesión con eso como con el aborto vida con la eutanasia yo no sé cuál es la obsesión de los progresistas porque parece que lo único que está persiguiendo es acabar con la vida de las personas para ellos la solución de los problemas es mátate y esto es nosotros como defensores de la vida también tenemos que depender este que no llegue a legalizarse eso en países no porque en algunos países sobre todo europeos y está legalizado no hay que permitir que llegue aquí a méxico porque porque también se está persiguiendo esto de lo que nosotros estamos en contra y bueno les voy a dar una serie de argumentos con los argumentos que yo he usado debido a que yo en la universidad hice un trabajo acerca de la eutanasia y bueno me parecieron importantes y sobre todo un poco inteligentes de estos argumentos esté muy precisos muy directos y sobre todo este como que van al grado y cuáles son estos argumentos el primero es que se dice como bueno repetió el talicio del vídeo se engaña a los pacientes enfermos se dice que es un acto final de autodeterminación de liberación que es una muerte misericordiosa una muerte digna y la realidad es que con estas palabras se está envejeciendo a la muerte cuando lo único que se está haciendo es que se está promoviendo la eutanasia el suicidio asistido porque ese es su verdadero nombre la eutanasia no es verdadero nombre es suicidio asistido que está penado con la ley cuál es el siguiente argumento el siguiente argumento es algo muy simple porque se dice que es un derecho a morir y bueno este la realidad es que todos nos vamos a morir no sabemos si el día de mañana el día de hoy o en 50 años pero es algo inevitable entonces no hace falta inventarse un derecho a morir la realidad es que eso va a pasar tarde que temprano y si somos creyentes de dios pues sabemos que él es el que nos dio la vida y él es el que nos las quita no nosotros mismos por nuestra voluntad otro argumento es de que esto se sabe cuando una persona está enferma anciana comúnmente este pasa a deprimirse a sufrir ansiedad y esto lleva a querer este morirse no inclusive no con una persona anciana sino inclusive con jóvenes que están pasando por una etapa difícil en sus vidas llegan a querer suicidarse algunos lo hacen este y bueno qué es lo que pasa en un país con eutanasia en un país este bueno perdón en un país sin eutanasia los médicos se esfuerzan por tratar de aliviar el dolor del paciente se esfuerzan por conseguir una cura como ahorita lo estamos viendo con este este virus chino se esfuerzan en tratar de de aliviar los síntomas de las personas y qué es lo que pasa en un país que eutanasia bueno en vez de eliminar este sufrimiento se elimina al enfermo porque porque lo pide con el simple hecho de vivir este argumento yo creo que es es un poco fuerte no porque pues es la realidad médicos que deben ser los principales promotores de cubrir y aliviar a las personas ahora están eliminando a las personas y bueno el último este argumento es de que la eutanasia no puede ser una muerte digna porque no es un acto médico ya que no persigue ni la curación ni el dolor sino que persigue la muerte y esto va de la mano con el argumento que acabo de decir este los médicos tienen varios juramentos de ética donde ellos este curan preservar la salud a pesar de todo y dar su vida para ello no para eso estudiaron los médicos y con el aborto y con la eutanasia todo esto que es fundamental y que este estudiaron pareciera que no les importa no y yo me pregunto a qué punto vamos a llegar donde médicos que curan este a las personas ahora las eliminan qué va a pasar después donde abogados que este traten de ayudar a las personas este no sé ahora van a ayudar a las personas corruptas bueno que ya está bien también no pero aquí lo que yo trato de decir es de que estamos viviendo en un mundo al revés no donde lo malo se está volviendo bueno y lo bueno se está volviendo mal entonces también hay que hacer conciencia sobre esto sobre la eutanasia no hay que estar a favor de ello este hay que concienciar a la gente este hay psicólogos hay algunos doctores que pueden tratar a estos pacientes a personas con depresión con ansiedad este y hay que hacerles ver que hasta el último minuto de vida es valioso inclusive no sólo por que pudiera salir una cura en cualquier momento de su enfermedad sino también porque este la vida como tal es algo maravilloso y que ellos al estar en una situación crítica bien en ese sentido entonces hay que ayudar también a estas personas enfermas hay que hacerles sentir que estamos cerca con ellos si tenemos algún enfermo hay que cuidarlos hay que hacerles sentir bien ese es nuestro deber de nosotros como promotores de la vida y sobre todo como ciudadanos de bien y bueno espero que les haya gustado este breve vídeo les mando un saludo a todos a todos